No se aplazó para pasado mañana a las 2 de la tarde y el Ministerio Público solicitó plazo para leer las piezas que fundamentan la revisión y vamos a solicitar la variación porque el único testimonio que tiene el Ministerio Público contra Jan Alain es la declaración de Rainier y Medina y a Rainier y Medina acaban de condenar a 5 años por robo asalariado contra el Estado Dominicano o sea, una infractora o delincuente redimida porque ya está en procura de una reinserción se le suspendió la pena y tenemos ahí la sentencia Entonces, ¿cómo tú crees en quien admite un robo, un furgón de electrodomésticos de la Procuraduría? ¿Cómo tú crees en una persona así? El Ministerio Público creyó en ella, sí, pero los jueces del segundo colegiado de la provincia no creyeron en ella y la condenaron por robo ahí está ella ahora, inhabilitada con una pena aflictiva e infamante ¿Para cuándo fue que me vieron la...? Pasado mañana ¿Para pasado mañana? No, mañana a las 2 de la tarde